Caixo, este vídeo recoge una breve explicación sobre el Área 5 del marco europeo para la competencia digital del profesorado Digcompedu. El Área 5 busca el empoderamiento del alumnado, es decir, el uso de las tecnologías digitales para mejorar la inclusión, la personalización y el compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje. Este ámbito es transversal a las áreas 2, 3 y 4, en el sentido de que contiene un conjunto de principios rectores que son relevantes y complementarios para las competencias especificadas en estas áreas. El Área 5 recoge tres competencias. Una, accesibilidad e inclusión. Garantizar la accesibilidad de todo el alumnado a los recursos y a las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, teniendo en cuenta que en la actualidad todas las personas disponen de teléfono móvil, proporcionándoles los recursos y las actividades mencionadas a través de este dispositivo. Dos, personalización. Utilizar las tecnologías digitales para atender las diversas necesidades de aprendizaje del alumnado. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, añadiendo subtítulos a los vídeos que se les proporcionan. Y en el caso de las personas con discapacidad visual, grabando podcasts. Tres, compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje. Utilizar las tecnologías digitales para promover el compromiso activo y creativo del alumnado. Por ejemplo, utilizando metodologías como la gamificación o el Flipped Classroom. Tal y como se ha mencionado al principio, el vídeo recoge una breve explicación sobre el Área 5. Las explicaciones correspondientes al resto de áreas están disponibles en otros próximos vídeos.